Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a este canal MP Beauty, espero se encuentren muy bien El día de hoy les traigo varias ideitas de outfit al estilo coreano El estilo coreano es muy chic, es muy femenino, muy elegante y muy sensual también sin dejar de verse femenino y bonito Las coreanas siempre buscan verse cute, o sea verse tiernas, pero al mismo tiempo muy femeninas y muy atractivas Por eso acá te muestro varias ideitas como con faldas, pantalones, shorts, vestidos y muchos conjunticos de falda con su respectiva parte de arriba Y fíjense que ellas a pesar de no ser tan curvilíneas, a ellas se les ven todos esos outfits espectaculares Solamente tienes que saber escoger el tipo de ropa para tu tipo de cuerpo Lo siento que el tipo de ropa van a punto de bombsEncultillo espero les haya gustado este videito y si fue así que me den me gusta, lo compartan y comenten, también los espero en mi otro canal principal para que me puedan apoyar se los agradecería muchísimo y nos vemos en la próxima